Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Con una carrera prolífica en cine, Fernando Luján destaca en la cinta Viento Negro, una de las 100 mejores cintas nacionales. En ella el actor tuvo un susto bastante fuerte durante el rodaje. Pues uno de los recuerdos más terribles, porque me quedé ciego de las 10 de la mañana a la 1 de la madrugada. A la hora de la escena donde me quedo ciego, me habían mandado hacer unos pupilentes gruesos, porque tenía que ver si los ojos estaban quemados. Entonces, cortaron para hacer un, cambiar de magazine, que antes se usaba el celuloide, y me los quité mientras montaban el otro magazine. Y cuando me los volví a poner, me los pusieron al revés. La arena del desierto de Altar es muy fina. Entonces me los puse, hicimos la escena cinco o seis veces. Terminó la escena, me los quité, y como al minuto, ¡boom! Blackout. No tienes idea, porque cuando uno tiene la desgracia de nacer así, pues ya estás acostumbrado a no ver, pero cuando has visto, es terrible. ¡Me dejaron solo! ¡Malditos! ¡Me dejaron solo! En plenos albores de la televisión, Fernando Luján fue llamado para hacer papeles cómicos. Uno de los más recordados es el rol de Don Cucufato al lado de Héctor Suárez. Por eso estamos como estamos. Mirarnos a los ojos ya sabíamos qué teníamos que hacer. Fue una pareja muy, muy importante en esa época. Teníamos además la competencia de los polivoces en ese momento también, que eran más conocidos que nosotros, pero nosotros hicimos una pareja muy interesante. El éxito fue tal que el actor solo fue encasillado en papeles de comedia. Esto terminaría a inicios de los 90, época en la que encarna a un sacerdote cuya presencia dejó marcadas a dos hermanas en cadenas de amargura. Me llamaron para hacer ese personaje y ya empezar a hacer un trabajo más dramático, más en serio. Pues fue muy importante para mí, porque si no me hubiera seguido haciendo el personaje de Don Cucufato. En esa ocasión yo creo que se les fue la onda y dijeron, pues, o no se acordaron, o no veían el personaje del Cucufato y dijeron, pues, déselo a Luján. Y a pesar de que su nombre seguía figurando en diferentes culebrones, Fernando Luján tenía otras inquietudes, las cuales expuso a su entonces casa Televisa. A su vez tenía una jugosa oferta para trabajar en TV Azteca. A la hora que yo empecé a notar que le daban oportunidad a gente de mi generación con programas de televisión y yo había presentado guiones, veía que no pasaba nada. Entonces puse una carta un poco fuerte y preguntándoles, que fue cuando me habían llamado de Azteca. No me quería yo ir sin saber qué pasaba con una empresa con la que yo había trabajado 25 años. Pues no quería ser desleado al canal. Me dijeron que no había ningún problema y que me fuera y pues me fui. Una vez aceptada la oferta de la televisora de enfrente, Fernando Luján participó en una novela que marcó un hito en la televisión y en su vida personal, Mirada de Mujer. Por un lado, la novela rompió récords de audiencia y temática. Ahí tuvimos la oportunidad, no teníamos tanta presión de los tiempos efectivos, pudimos hacer una novela cinematográfica, básicamente. Hacíamos, por decirte, no sé, ocho o nueve escenas diarias. Obviamente el personaje de Angélica Aragón, que en ese momento estaba en toda su plenitud como actriz y todo, pues influyó muchísimo en el éxito de la novela. ¡Ginacio! ¡Ay! ¡Qué bueno que no te has ido todavía porque descubrí este sobre en el carro y yo no supe si era importante o no, pero de cualquier forma desigual traerte. Gracias. En el lado personal, Fernando conoció a su actual esposa, Marta Mariana Castro, quien fungía el papel de su amante en la novela. Por tal circunstancia, su amor no podía ser develado ante la sociedad. El problema que teníamos es que nos pedía de Pigmenio que no dijéramos que teníamos una relación para no echar a perder la idea de la novela. Entonces era difícil porque, pues obviamente casi estábamos, siempre había mucho periodista en el foro, estar muy quietecitos. Y pues no teníamos ganas de estar quietecitos, al contrario. En la recta final, Fernando Luján se halla al filo de la muerte. Más que miedo, lo que yo sentía era una gran tristeza. Pero no lo cuentes, Adrián Ruiz. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.